Ahora pido por favor que recibamos con fuertes aplausos, gritos y todo lo que se pueda a las representantes del Liceo Cristiano Adventista, fuerte el aplauso, más fuertes los gritos, más fuertes, eso, si hay barra, si hay barra, a las chicas del Complejo Educativo Católico Santa Sofía. Cualquier tipo de agresión a nivel verbal o física a compañeros de la institución que nos visita a competir contra cada uno. Quien lo haga automáticamente descalificamos a la institución. Iniciamos con la materia de lenguaje, etapa básica. ¿Liceo Adventista? Literal C, correcto. Fuertes el aplauso. ¿Y qué pasó con la barra de Santa Sofía? Vamos. Las necesitan. Vamos, fuerte el aplauso. Continuamos, etapa básica, vamos a ciencias. Recordar a ambas barras que en todo momento deben apoyar a sus instituciones. Literal B, correcto. Fuertes el aplauso. ¿Y qué pasó con la barra de Liceo Cristiano Adventista? Vamos. Fuertes los aplausos, barra. Vamos. Avanzamos. Vamos a sociales. Recordar a ambas instituciones que las manos tienen que estar abajo en todo tiempo hasta escuchar las opciones de respuesta. En la materia de sociales, etapa básica, pregunta número dos. ¿No suena el micrófono? Correcto. Fuertes el aplauso. Vamos a elegir una pregunta en matemáticas. Por favor, chicos, entréguenles el lápiz y el borrador. ¿Ya lo tienen cada equipo? Entregamos el lápiz y el borrador. Recordar a ambas barras que en la etapa de preguntas es necesario estar en silencio y que las dinámicas puedan gritar, aplaudir, como las dinámicas son para eso. Para eso. Tengan en su mano la hoja número uno, por favor. Matemática básica, hoja número uno. ¿Están listos? Hoja número uno, matemática básica. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Literal de. De nuevo, por favor. Literal de. Sí. Incorrecto. Respuesta. Literal C. Fuerte, por favor. Literal C. Incorrecto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, no, no. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Cinco, cuatro, tres, dos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oye, mi amor, se llama. Sí, se llama así. Ponga. No sabes cómo te escuchar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tienes que cantarla, Mónica. Tienes que cantarla, Tienes que cantarla. Tienes que cantarla. Vos. Por favor. Por el micrófono. Por el micrófono. Dale más volumen, por favor. ¡No! ¡No. 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 ¿Cómo estás tú, Timmy? ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión ¡Punto, señores! Tenemos un punto, pero tenemos más canciones. Barras, apoyen. Hay una flor donde en el camelo Y apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a la barra de piscina De aquella flor, surgieron tantas cosas Y apareció el amor que se había perdido Y con la luz del sol, tengo la sombra del sol Quizás hacemos ese momento para preguntar ¡Eso! ¡Dale lo otro para ver! ¡DJ! ¿Se la sabe o no se la sabe? Para el final de agosto y aquí estoy yo Queremos escuchar a la barra también ¡Vamos a ver si la barra todavía tienen pila o ya se aburrieron la barra! ¡Todavía tienen pila! ¡Vamos a ver chicos! ¡Liceo Cristiano Adventista! ¿Dónde está la barra? ¡Sí hay barra! ¡Sí hay barra! ¡Complejo Educativo Católico Santa Sofía! Bueno, damos lectura En la materia del lenguaje Recordar barras Que mientras leemos las preguntas hay que guardar silencio Porque cualquier ruido puede desconcentrar a sus compañeros Y afectar en su respuesta ¿Sí? Damos lectura por favor en el bloque intermedio En lenguaje y literatura La pregunta número uno Palabras Incorrecto Oraciones Incorrecto No hay punto Ambas barras Más fuerte el aplauso ¡Vamos! Avanzamos en la materia de Ciencias Naturales ¿Su respuesta? Literal A Incorrecto Correcto Fuerte el aplauso ¿Dónde está la barra Santa Sofía? ¡Vamos! ¡No nos quedemos callados! Sus equipos necesitan apoyo Ambas barras ¡Vamos! Avanzamos Avanzamos En la materia de sociales Damos lectura por favor A la pregunta Número Dos Veinte Correcto ¿Qué pasó con la barra de la ventrista? ¡Vamos! Fuerte el aplauso Fuerte 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 Dado el triángulo rectángulo Dado el triángulo rectángulo con un ángulo de 25 grados ¿De cuántos grados es el ángulo restante? Su respuesta Sesenta y cinco Sesenta y cinco Correcto Fuerte el aplauso ¿Qué pasó con la barra de la ventrista? ¡Vamos chicos! Fuerte el aplauso Fuerte los gritos ¡Vamos! ¡Vamos! Listo con las canciones Vamos a esperar Un minuto, dos minutos Vamos a esperar ¿Qué pasó con la barra de la ventrista? Vamos a esperar Vamos a esperar ¡Todo es oscuridad! Cierro mis ojos y yo tus labios Ya los quiero besar Me dice el Joker Iniciamos, nuestra vocera oficial está lista, sí Ok, vamos al lenguaje Recordar a ambas instituciones que las manos tienen que estar abajo en todo tiempo Cuando finalicemos esta etapa barra nos vamos a quedar cantando, bailando Siendo el peor relajo que se puedan imaginar Para que podamos irnos prendidos de esta competencia Santa Sofía Literal, sí Correcto Con el aplauso Avanzamos a la materia de ciencias Literal, ah Correcto Fuerte el aplauso chicos, vamos, vamos, fuerte el aplauso Vamos a sociales, sociales Pregunta número uno por favor Ventista Literal B, correcto Fuerte el aplauso Vamos a matemáticas Entregamos el lápiz y el borrador por favor A 90 ómnios Correcto Correcto Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Con un compañero que tenía en noveno grado A ver cómo nos va ahora A ver qué nos sacamos, un 9 ó un 8 Y yo le decía Y yo le decía no, yo apuesto por el 10 Y yo le decía bueno, si te lo sacas tú, si te sacas el 10 Entonces yo te voy a invitar en toda la semana Te voy a invitar a desayunar Y yo le decía bueno, me parece Pero al final A veces perdía, a veces ganaba Y así, verdad, en esas situaciones Pero lo más importante es aprender Porque lo que aprendamos hoy Nos sirve para mañana Lo que aprendamos hoy Nos sirve para el mañana Y eso en todos los sentidos En todos los sentidos Nosotros siempre decimos Que no hay nada imposible Para el que cree, verdad Y sobre todas las cosas Agradecemos a Dios La oportunidad de haber amanecido bien hoy La dicha de compartir con ustedes Una institución muy poderosa En conocimientos también Las felicitamos y les agradecemos Esa disciplina que demostraron Muy excelente También a la universidad Que promueve este tipo de eventos En donde además de hacer amistades También practicamos y aprendemos más Les invito, queridos jóvenes Para que en estos años que vienen Ustedes se preparen Esta sociedad que está tan mal Diría yo La esperanza solo la tienen ustedes El próximo año Esperamos verlos en la universidad Les voy a decir algo No hay imposibles No existen los imposibles No existen los imposibles Usted puede ser que no tenga Los recursos, los medios para estudiar Pero Todo depende de su actitud A las niñas de Santa Sofía Les digo Señoritas Al Adventista, ¿verdad? Adventistas También Ustedes tienen algo En común Y es su fe Nunca desmayen Han llegado hasta aquí Porque son Fuertes Porque son grandes Porque son ganadoras Porque tienen a Dios en común Les felicito Y les agradezco Que quería ser la más bella del mundo Que quería ser la más bella del mundo Y para el mundo conquistar Y para el mundo conquistar En la UGB debía estudiar Que la UGB debía estudiar Más fuerte En la UGB debía estudiar Fuerte el aplauso para ustedes Fuerte el aplauso Sientes, sientes, sientes Siete puntos Chicos Vamos a pasar por un refrigerio A la mesa que está ahí, por favor Hola Estamos muy contentos De haber ganado esta ronda Estamos muy agradecidos Con la Barra Maju Y queremos decirles Que a pesar de todo A pesar de todos los inconvenientes Que hemos tenido Se ha podido lograr Gracias a Dios Y la Caridad de Santa Sofía Siempre se mantiene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!